Cruzando por un camino, por un camino recordando a una mujer Ella se me portó mal y yo me le porté bien Cuando el hombre es querendón, la mujer sale al revés Cruzando por un camino, por un camino recordando a una mujer Ella se me portó mal y yo me le porté bien Cuando el hombre es querendón, la mujer sale al revés Le pregunté a los palmares, a la sabana también A la linda paraulata, al carrao y el saucer Que si la han visto sombreando debajo de aquel laurel Donde un día le di un besito que tenía sabor a miel Le pregunté a los palmares, a la sabana también A la linda paraulata, al carrao y el saucer Que si la han visto sombreando debajo de aquel laurel Donde un día le di un besito que tenía sabor a miel ¿Por qué no lo necesitarás? ¿Por qué cuando el hombre sale al revés? Pero el hombre sale al revés Que si la han visto o que la pelea Y el hombre sale al revés Que si la ha visto entonces Que si la han vistoوت Y que si la han visto De un hombre sale al revés Que si la han visto A la linda de piedra Algún día mujer ingrata, mujer ingrata Aprenderás a querer, sabes que te quise mucho Pero tú me fuiste infiel, ya me encontré otro cariño que me sabe comprender Algún día mujer ingrata, mujer ingrata Aprenderás a querer, sabes que te quise mucho Pero tú me fuiste infiel, ya me encontré otro cariño que me sabe comprender Con ella pienso casarme como lo manda la ley En una casa en el llano le entregaré mi querer Y de regalo de bodas voy a darle mi corcel Pa' que pasen la sabana con aroma del vergel Con ella pienso casarme como lo manda la ley En una casa en el llano le entregaré mi querer Y de regalo de bodas voy a darte mi corcel Pa' que pasen la sabana con aroma del vergel En una casa en el llano le entregaré mi querer